¿Cómo andás? Yo mal, deprimido. Hoy es un día... Es un día deprimente para mi ego. Es la primera vez en seis meses que una mujer me dice que no a algo. Así que... Voy a tener que hacer seis meses de terapia a partir de ahora. Eh... Nada, estoy bien. ¿Vos cómo andás? Bien. No lo decís muy convencida. No lo decís muy convencida. Qué horror es esa galleta.